Y bueno, tenemos buenas noticias para nuestra diosa reina del amor propio Miley Cyrus, ya que se convirtió en la artista número uno a nivel global en la plataforma más famosa del mundo. La semana pasada el honor fue para Shakira Ibiza con The Music Session 53, sin embargo, esta semana Miley Cyrus y su tema Flowers fueron favorecidos con los plays de los escuchados. Eso sí, en cuanto a sus respectivos videos, Shakira continúa imparable, ya que su sesión suma más de 146 millones, mientras que la Miley apenas llegó a los 50, pero muy... es poco, pero trabaja en eso. Por cierto, ambos temas han sido muy comentados en redes sociales, ya que están basados en las relaciones pasadas de las cantantes con Gerard Piqué y Lian Chet... James Ward, sí, el ex marido de Miley, pero me encanta de verdad lo que está logrando, qué himno para el amor propio. Que lo hagan, que lo sigan haciendo.